Hola, buenos días Mino. Un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Sofía Rosana Hernández Arabia. Vengo del municipio de Benito Juárez, Cancún. Curso sexto grado de primaria. Samantha era una niña de pelo largo, gordita, muy alegre, resueña y muy feliz. Un día su padre Héctor le contó que por motivos de trabajo deberían mudarse a otra ciudad y desde ese instante a Samantha le cambió la vida. El primer día de clases ya se dio cuenta que nada iba a ser igual. Carmen era la cabecilla del grupo, inteligente, abusadora, violenta, con mucha picardía y sin nada de empatía. Todo lo que hacía o decía estaba bien para las más que la seguían y reían de todas sus fechorías. Ey tú, le gritó Carmen al verla en la fila para entrar a la escuela. A Samantha le pareció que ese tono de voz no indicaba algo bueno. Sin hacer caso, se fue a su clase. A la mañana siguiente, Samantha desayunó nerviosa, deseando que esas niñas se hubieran olvidado de ella. Pero en cuanto la vieron llegar, al ponerse en la fila para entrar a la clase, se empezaron los ataques. Gorda, gorda, le gritaron delante de todos. Samantha miró hacia otro lado y entró a clases. La mañana transcurrió tranquila, hasta la hora de salida. Cuando las niñas estaban esperando en la puerta, Samantha siguió su camino sin mirarla, pero una de ellas le puso el pie para que rodara por las escaleras. Perdona, ha sido sin querer, escuchó lo que dijo. ¿Qué te ha pasado, Samantha? ¿Te has hecho daño? Le digo preocupada. Solo he resbalado, dijo ocultando la verdad. Otros niños de clase vieron que estaba pasando, pero por miedo a que les hicieran algo, no dijeron nada. Pasaron tres semanas y Samantha cada vez estaba más amargada, triste y no sabía cómo resolver la situación. Los padres de Samantha siempre le preguntaban cómo le iba a la escuela y ella siempre contestaba que bien, por miedo a las quejas llegaran a la escuela. Samantha bajó sus calificaciones, no comía y estaba triste. Los padres estaban muy preocupados por el comportamiento y cambio de Samantha, pero ellos pasaron que le costaba adaptarse a la nueva ciudad. Mientras Carmen y sus amigos seguían con el acoso, estuvo casi así durante todo el curso atormentada. Pero poco antes de que terminara el curso, a su padre le ofrecieron un nuevo puesto de ingeniero en otra ciudad y Samantha vio el cielo abierto. Aunque tenía miedo a que se repitiera la historia, no fue así y volvió a ser la compañía que siempre ha sido con sus amigos. Yo propongo que haya más campañas y leyes sobre el acoso escolar. Muchas gracias por su atención.